En este video hablamos sobre el doble discurso de Xochitl Galvez. Corre video. La senadora Xochitl Galvez es la que se le ha pasado toda su vida denunciando abusos y casos de corrupción, pero cuando son casos del propio partido o personales, ahí hace como que la Virgen le habla, ¿no? Aquí como se justifica, ¿no? Que ella no tiene nada que ver con su hermana, pero cuando se trata del presidente, ahí sí, al pío y a todos esos que recibieron dinero y que por cierto, el señor sigue acudiendo a las autoridades para que se le investigue y se le deslinde de responsabilidades, pues nadie le hace nada al señor. Él no está como Anaya o como Cabeza de Vaca fugados en otro país, ¿no? El señor sigue viviendo aquí en México y eso Xochitl Galvez no lo dice, pero cuando se trata de relacionarla a ella con su hermana, ahí sí ella pinta su raya, ¿no? Y ahí tienes a esos medios alcahuetes que le siguen la corriente. En vez de que esta señora, Adela Micha, le pegue, le pegue, así como le pegan al presidente por pío López Obrador. Sé como la señorita Mali los ponía, llegaban esas gentes en sus unidades robadas con armas largas y subían a la gente. ¿Esta persona que me refiere, Mali? Así es. ¿Esta persona qué papel tiene dentro del grupo? Ella es la que pone a la gente. Son las palabras del líder de la banda de secuestradores, los Tolmecs, en relación a su modus operandi. La sorpresa del día es que entre los seis detenidos está Jacqueline Malinali Galvez Ruiz. Él le dice Mali y es la hermana menor de Xochitl Galvez, ex titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas durante el sexenio de Fox. A ella ni la molestan. ¿Por qué? Porque tiene razón, una cosa es lo que haga mi hermana y una cosa es la que haga yo, pero nadie se mete con ella. Por eso yo traigo este tipo de videos, porque ella se la pasa dándose baños de pureza, haciendo casas lego con la casa gris de los hijos de Obrador. A ellos sí, a ellos sí los increpan y nadie les dice nada, pero a Xochitl Galvez hasta se ofende. ¿Cómo está la situación legal de su hermana? ¿Cómo está la situación legal de su hermana? Exactamente cómo está. Esta semana la Comisión Nacional de Víctimas la ha registrado como víctima de tortura. Así es que imagínate, 11 años ha estado en la cárcel, mi hermana está en la cárcel y no como el hermano de otros personajes. Oiga, pero ella invitaba a sus amigos a desayunos y era para secuestrarlas. ¿Qué piensa de eso? ¿Qué piensa de eso? La misma banda de los Tolmés, integrantes de la banda de los Tolmés la señalan como sanguinaria. ¿Qué piensa de eso? Mi hermana está en la cárcel y no como los hermanos de otro personaje. Oiga, pero la misma banda de los Tolmés la señalan como sanguinaria. Ella invitaba a desayunar a sus amigas para secuestrarla. ¿Qué piensa de eso? ¿Qué piensa de eso? Miren amigos, este ciudadano se está interponiendo por las preguntas que le hago a la senadora. Chequen bien su rostro, por favor. Chequen bien su rostro. ¿Se incomoda más este ciudadano que la senadora por las preguntas que le hago? ¿Senadora? No tiembles, no tiembles. ¿Senadora? No, no tiembles tú. Yo estoy haciendo mi trabajo. ¿Eres su guarura o quién eres? Sí, con mi gorrita de ando y con mucho orgullo. En la pasada, en la pasada. ¿Senadora? ¿Senadora, por qué su vulgaridad tan corriente? ¿Por qué tan vulgar y tan corriente, senadora? ¿Usted cree que eso aporta algo al pueblo mexicano? ¿Usted cree que aporta algo al pueblo mexicano, su vulgaridad y ser tan corriente? Lili Tellez, Kenia López Rabadán y Xochitl Gálvez ya nos ven en la idea de golpetear, de ser agresivas. ¿Por qué encadenarse en el Senado? ¿Por qué armar todo un espectáculo? ¿Usted considera que eso aporta algo al pueblo mexicano? ¿Usted solo pretende crear un espectáculo aquí en Palacio? Eso no aporta nada al pueblo mexicano, senadora. Todo un espectáculo, todo un show. Ese ciudadano a mí me representa, porque si te acuerdas tú, mexicanos, a favor de la corrupción, hubo una mujer y un hombre, periodistas, que increparon al hijo de Obrador afuera de su casa. Y muchos dijeron, panistas y gente neutral, dijeron, esos periodismos sí me representan, periodismo valiente. Aunque fueron a acosar al señor afuera de su casa, que no es funcionario del gobierno ni nada. Y a esa señora, que fue a hacer el ridículo a Palacio Nacional, un ciudadano la está increpando, le está preguntando, ¿qué onda con su hermana? ¿Qué pasó? Que ahí todos se solidarizan con Xochitl y ahí sí, no la toques, el tema no viene al caso. Aquí se trata de la mañanera de Obrador. Y le preguntan y obviamente se ve en el rostro desencajado, de que ella no iba a eso. Y ahí te traigo otra. Pascal Beltrán del Río, jefe editor del Excelsior, dice, mandaron reventadores a increpar a Xochitl Galvez. Pero cuando dos periodistas mexicanos a favor de la corrupción de Claudio X. González increpan al hijo del presidente, que no tiene nada que ver con el gobierno, ahí sí es periodismo valiente. ¿Qué digo? Por eso estamos aquí, para combatir a todos esos periodistas manipuladores. ¿Se molestan conmigo? Porque me la paso hablando en contra del PAN y el PRI. Si quieren escuchar cosas en contra de Morena, cámbianle a Adela Micha, a Lasraqui, a Excelsior, con Azucena, con López Doria, con Loredo Ibroso. Y a la radio, Radio Asir, W Radio, a la que te guste. ¿Periódicos? Reforma. Te puedo dar una lista y ahí vas a escuchar cosas en contra de Morena. Aquí no vas a escuchar nada en contra de Morena. Porque somos, como dijo Enrique Krause, somos el contrapeso. Y váyanse acostumbrando, porque así como yo, van a seguir viniendo muchos. Pero tú tienes la última palabra. Dime qué opinas.